No hay que bajar la guardia porque el COVID-19 sigue campando a sus anchas en la provincia. Brote importante de casos en Bormate, pedanía de Fuente Alvilla. Bormate ha registrado cerca de 20 positivos de coronavirus esta semana en una pedanía que tiene unos 170 vecinos censados. El ayuntamiento ha pedido a los vecinos que realicen un confinamiento voluntario y ha tomado la decisión de cerrar espacios como la biblioteca. También se ha solicitado que se eviten las reuniones, que no sean familiares y que se continúen usando las medidas sanitarias para evitar contagios.